¿Tú esto no? Bueno, sí, creo que te lo expliqué el otro día. Ven aquí mi cariño, que te voy a dar un besito. Te quiero, te quiero y vamos a escogernos y a querernos. Bueno, ustedes sabéis hacer esto, ¿qué pasa? Claro, pero échate eso adelante, voy a de ver levantar la mano, me caigo yo. Bueno, se supone que sabemos hacer esto, ¿vale? ¿Tú a tus cosas de completo directo e indirecto? Le digo a Raúl. Esto se supone que sabemos hacerlo, ¿no? Venga, dime la fórmula. No. Bueno, estas también las copiaste. Venga. No, no, me las dice, voy a la tener que saber. ¿Cómo te llaman? ¿Qué edad tiene? Vale. ¿Y de eso no te acuerdas? Hombre, yo solo llevo sabiendo 15 años. No, lo llevo sabiendo... Antes tenía uno, luego tiene dos, luego tiene tres. ¿Y tú ves por la calle a un tío... ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Muchas cosas. Es decir, tú ves a una tía guapa y te enamoras de ella, ¿te olvidas de su cara? ¿Una semana después? No. ¿Y la buscas? ¿Para verla? Ah, ¿no? Te estoy diciendo que te enamoras de ella. ¿No? No te enamoras de una tía. Bueno, y si ves a un tío guapo, te enamoras... ¿Te acuerdas o no? Tampoco. A mover, yo como... A... A... Si no me acuerdas de ella, ¿no? Pero si estás enamorado, chiquillo. ¿Y así no me enamoro? Pero si te enamoro, es la supuesta... Estoy siendo esa suposición. ¿Qué es lo que estoy trabajando? Total, aquí no me acuerdo. Kurro, ahí. Entonces tú no atiendas, como no quiere aprender. Bueno, pero no te lo sabes. No. Venga, esto es ¿Esto qué era? X elevado a 2 Johan ¿Qué? Sí, pero ahora lo vamos a hacer al revés Estamos haciendo la derecha y la revés Como Christian Grey Lo hace el derecho al revés La ata por aquí y luego la ata por el otro lado Le pega ¿Estáis nos acordamos o no? Johan, que quiero que veas esto otra vez Para que te refresque la memoria Míralo Dejando esto también para ti Yo no sé qué nos hace escribiendo aquí ¿Te acuerdas, no? ¿Por qué no se lo sacó? No, dámelo A ver, pareja, deja de peleas conyugales Manuel, estoy trabajando, ¿eh? ¿Pero qué? Estoy trabajando Te va a reventar Abre la boca Abre la boca Abre la boca Tira el chicle ¿El chicle? Manuel, lo tiro No, cuando tú mueras El problema es si se habla en el suelo Sí, porque no entiendes que no puedes comer chicle Entonces, para que no entre un chicle aquí te mato y ya no entra chicle ¿Esto cómo era? Johan Aquí Dímelo Dímelo Dejalo de peleas conyugales ya ¿Cinco? Por X Tranquilo Está todo el fin de semana Por fin de semana también está Está toda la semana pringando Se lo sabe Es fácil ¿Y esto, Pamela? Pamela Sí, sí Tú también sabes estudiar ¿Eh? Sí Repetí conmigo Cuadrado de la suma es Que no escucho Cuadrado de la suma es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble primero por el segundo Y aquí Y aquí sería Tira el chicle ahí Sí, aquí que pone ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Esto es el qué? ¿Esto es el qué? ¿Esto? ¿Esto es el B? El menos está afuera Se hace primero el cuadrado Y luego el menos Aquí Aquí había un problemilla Que era que Vamos, que la gente se equivocaba En que no ponía Dos equis al cuadrado Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble El primero por el segundo Y cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Esto era Dos equis Todo el cuadrado es Cuatro equis cuadrados ¿Vale? Esto es Es una sustancia orgánica Bueno, por ahora lo vamos a hacer al revés ¿Puedo borrar o no? ¿Y esto sí? ¿A que esto no era? ¿Qué tal? Paula, ¿tú te has abierto, no? Ah, sí, esto era El primero sí Ajá Vamos, que me he quedado una horita Haciendo productos notables Ya está Ha venido dos días Cuando había cinco En fin No voy a discutir contigo Te vas de aquí Con los productos notables Aprendido Ya está Dímelo Dímelo Los productos notables Siguiente Y el tercero Y el tercero No te lo sabes Venga Ahora lo voy a hacer al revés ¿Qué? 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 ¿Cómo es más fácil? Diciendo A más B Es lo mismo Lo mismo, ¿no? A ver Ahora lo voy a hacer al revés Si te dan esto No, el móvil no es difícil Alejandro Alejandro Si tú crees que no puedes Respeta a los que sí creemos que podemos ¿Vale? Pero no vayas hablando de que tú no vas a poder Tú no puedes Pues te calla la boca Tú Si tú no crees que no puedes Pues no lo hagas Pero no digas que no puedes Simplemente cállate No, oye Que no lo hago porque no creo que sea inteligente Pues vale Te quedo en ti Ya está No No le destroza a la gente la moral ¿Vale? Esto es muy fácil Pero a ti te viene mejor Ya te lo he dicho un montón de veces Para no esforzarte Pues piensa que no puedes Y ya está Sin embargo Todo lo que te interesa Si te interesa decir que puedes Entonces tú lo que eres Pago Ya está ¿Te lo digo más claro o no? Bueno Pues a ver si vamos cambiando Para los psicólogos Dicen No, no le digas esas cosas No, yo las digo Porque si no sabes lo que eres No puedes cambiar Ahora que sabes lo que eres Si puedes cambiar Y te he dado la razón y todo La razón es que para ti Es mucho más cómodo Inventarte tu Tu Pues esto va a ser muy difícil Y no lo hago ¿Por qué? Porque te evita el esfuerzo Es un mecanismo psicológico Que se conoce ¿Vale? Yo lo conozco Ahora ¿Qué pesáis? Ya me he fastidiado ¿Cómo es esto al revés? ¿Al revés? Tenemos eso No sé qué más No sé cuánto al cuadrado Y esto es al revés Entonces lo que hay que hacer Puedes mirar aquí Por favor Y está atento Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es Busca Primero El número de términos Que hay ¿Cuántos términos tiene esto? Tres, ¿no? Hay tres productos notables Ya, pero es que yo No estoy todavía por eso Hay tres productos notables Y yo lo que quiero es pasar De aquí a aquí Hay tres Uno que tiene tres términos Todos positivos Uno que tiene tres términos Dos positivos Uno negativo Y uno que tiene dos restando Pues está claro que va a ser primero Es decir, va a ser algo Así ¿Por qué? Porque tiene tres términos Y los tres son positivos Ahora, Alejandro ¿Puedes mirar aquí Que te tengo un metro Y estás mirando para atrás Cojones? ¡No! Te estoy explicando, tío Atiende Cuarenta euros Cojones ¿De qué quería? Mirando para atrás Como no le interesa Como ya lo sabe Entonces Si yo cuando hago esto Lo elevo al cuadrado Aquí, ¿qué número tengo que poner? Si tengo este al cuadrado Aquí tengo que poner La raíz cuadrada de este Que es X ¿Por qué? Porque X al cuadrado es Eso, X al cuadrado Y aquí tengo que poner Si aquí pongo el cuadrado del segundo Aquí tengo que poner La raíz de esto B al cuadrado La raíz de uno es uno Entonces esto es X más uno al cuadrado ¡Oh, oh! Que difícil No voy a aprender nunca Ahí, ¿qué pongo? Ya lo he puesto todo ¿Qué pongo? Lo mismo que X menos uno al cuadrado Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble Dos por X por uno Dos X Y aquí, ¿qué pongo? Si tiene dos Solo puede ser este Dos y restando Dos y restando Solo puede ser este Entonces esto sería Algo más algo Por algo menos algo ¿Qué son esos dos algo? ¿Qué son? ¿Cómo? Pero dildo Todo como es Por X menos uno Muy bien Más difícil todavía Este Tiene tres Y los tres son positivos Algo más algo Al cuadrado ¿Qué pongo aquí? X y tres Menos más que alguien Está atento Aquí hay tres Y uno es negativo ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Eh? Es que no estás aquí Tío Estás copiando Nada más Lo acabo de explicar Déjame pensar ¿De qué? Si lo acabo de hacer Hace cinco segundos Tío Es que no te entera Tío Es que no estás aquí Vete Es que no lo tienes que copiar Es que lo tienes que hacer Es que tú crees Que copiando aprende Y copiando no aprende Hijo mío No, no aprende ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? Venga X y tres Tan difícil no es, tío Además es que lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Y he dicho Aquí pongo la raíz cuadrada Uno, dos, tres, cuatro Y tú al quinto no sabes Piensa que no Es que no sepa Es que no te da la gana De ponerte un mente En lo que estás haciendo ¿Y esto qué sería? X más tres Por X menos tres Ya está Qué difícil O, 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 O Qué difícil Ahora este Tiene tres Y los tres son positivos Entonces, ¿qué va a hacer? Algo Más algo al cuadrado Aquí Y aquí Ya está Cuadrado del primero Dos X al cuadrado Es cuatro X al cuadrado Que lo hemos hecho antes Cuadrado del segundo T al cuadrado es nueve Y doble del primer segundo Dos por dos X Por tres Dos X Este Pues no tiene más remedio Que hacer ese Si no lo que cambia De más A un menos Pues tiene que ser De esto Que tiene tres cosas Y una es negativa Y este Tiene que ser Dos X más tres Por dos X menos tres Entonces, ¿qué te espera? Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser